Enamorado de una moja Ella puso cuernos al novio, dejó adiós por mí ¿Por qué te he ido desnudando los hábitos? Bendijo el 69 Vi su belleza en la calle y una sonrisa me abastó Para que al fin desnudase algo más que el corazón Vi sus ojos en mi ritmo invitándome a actuar Y conseguí con palabras poder verla un día más Enamorado de sus pechos, de su toca, de una raza muy curiosa De sus pechos, de su toca, de una raza muy curiosa Vivo, vivo, vivo sin vivir en mí Y el resto de las tías ya no me interesan Vivo enamorado, enamorado de una moja Vivo, vivo, vivo sin vivir en mí Y el resto de las tías ya no me interesan Vivo enamorado, enamorado de una moja Vivo, vivo, vivo sin vivir en mí Y el resto de las tías ya no me interesan Vivo enamorado, enamorado Y con citas prohibidas, perdidas de religión Se dio cuenta que el orgasmo no tiene amistad con Dios Y abrió sus puertas al mundo al comprender que el dolor No es ninguna ley de vida, sino una equivocación Enamorado y renegó del convento Viendo su antigua ceguera Para que el resto del tiempo tenga el placer la bandera Vivo, vivo, vivo sin vivir en mí El resto de las tías ya no me interesa Vivo enamorado, enamorado de una moja Vivo, vivo, vivo sin vivir en mí El resto de las tías ya no me interesa Vivo enamorado, enamorado de una moja Vivo, vivo, vivo sin vivir en mí Llevo esto de la tía que no me interesa, digo enamorado, enamorado Hoy odio hablar del pasado que la perdió con engaños y la entristece Pensar en las hijas del más santo Enamorado, 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 enamorado Deuda monja, enamorado, 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 enamorado